saluditos saluditos a todos miren lo que nos llego ahora si nos llegaron cuatro mil dólares billetes de dos circulados han estado llegando muchos sin circular ya mirarán los vídeos como vayan viniendo estos 3 vamos a buscar las series coleccionales ingreso del cito reserva federal si lo pueden leer este estoy con la expectativa de poder encontrar muchos billetes del 76 y quizás bastantes de estrella y pues quizás nos encontramos un radar o algo por el estilo esta es la esperanza que tenemos al hacer esto vamos a arreglarlos un poco para no darle tantas vueltas este parece que trae algunos naves estos son pues hagamos está bien si parece que está bien si mira consecutivos estos son nuevos esperamos encontramos algo bueno por aquí si es lo malo con los encontramos una serie así como consecutivos nuevos pues 2006 marzo 9 con un 4 de suerte quizás funcione si si alguien lee a su fecha y le gusta así pues perfecto 2034 pues no muy lejos 2066 pues también son muy lejos 2066 pues también son muy lejos 2233 pues también son muy lejos 223 233 243 257 288 288 288 mira este 889689 689688 tengo varios así pero esto no lo voy a volver porque pues casi no he encontrado nada mira este también este más bien que el otro 9,9,6,8,8 este también sería un flipper curiosos, series curiosas aunque hay muchos que no sería un true flipper pero si lo podemos leer al revés en esta de cabezas 1,2,3,4 encontramos 4 una vez más vamos a acomodar porque están todos revueltos ok vamos a ver que salen här 潤 no no no, no ayuda, creo que no es 155, pero no nada más 1962, febrero 2, el 3 de suerte, quizás si fuera el 73, lo agarraba 155 no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no estoy esperando que me fuera muy bien y mira no nos está yendo nada oigan aquí en este también, o sea no, 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 no. como tuvieran amarrado las flechas wow, es triste esto solamente encontré uno en este rondo esperemos que aquí se mejore ya no lo voy a arreglar como venga vamos a ver qué barbares 1936 no, no, pero son 36 ya están muy muy ruquitos 29 de julio 1991 4 de suerte 4 de suerte este sí qué tristeza no salen las las series coleccionables pero pues ya ven aquí no hay chancho y aquí como lo estamos mirando usted y yo al mismo tiempo así es esto no se me agüiten pues así como hay unos buenos pues también hay hay de estos que nomás sale uno quisiéramos que saliera más pero aquí es como van viniendo sí que saliera más que saliera más la fecha, te vayas y ni uno del 76 estaba mirando eso del 2028 ya saltamos por el 28 quien sabe si lleguemos con este coronavirus enero 4 mil 920 las voy a explicar muy bien julio 7 1995 con un 4 de suerte ay carambos donde esta el radar pues donde esta el radar aqui nada mas salieron 2 en el otro 1 y en el otro 4 ya estamos en bajitas espero se componga esto que dios les bendiga y seguimos adelante y 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